¿Qué es el rol del Ministerio de Desarrollo Social? ¿Qué es el rol del Ministerio de Desarrollo Social? ¿Qué es el rol del Ministerio de Desarrollo Social? ¿Qué es el rol del Ministerio de Desarrollo Social? ¿Qué es el rol del Ministerio de Desarrollo Social? ¿Qué es el rol del Ministerio de Desarrollo Social? ¿Qué es el rol del Ministerio de Desarrollo Social?